Hola. Hola, guapa. ¿Cómo andas? Bien, bien. Ya me voy a la conferencia de tu chico. ¿Nos vamos juntas? Ya estás a punto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se supone que en una semana. ¡Qué emoción! ¿Y cómo te sientes? Bien, como un elefante, pero bien. Estás hermosa. ¿Ya tienes todo listo? Ya tengo el congelador lleno de comida. Bueno, lo que necesites, por favor, me avisas. Sí. ¿Nos vemos allá? Sí. ¿De verdad tienes que aspirar a las ocho de la mañana? No, no, la verdad no. ¿No vas a desayunar? No. Deberías, ya te expliqué cómo activarlo. Ok, ok, ok.